Del 19 al 23 de diciembre se realizará la segunda Feria de la Empanada en San Antonino Castillo Velasco, en la explanada de esta demarcación. La directora de Cultura del municipio, Julia Hernández Canseco, detalló que el año pasado asistieron más de 1.500 personas y este año se espera rebasar dicha cifra. Asimismo, cerca de 30 cocineras del lugar participarán en la feria. Además, se contará con música de marimba, cantantes del lugar, espacios de lectura, entre otras actividades de acceso gratuito. El año pasado participaron alrededor de 20 empanaderas, ahora van a participar alrededor de entre 25 y 30. Todas son de la comunidad, todas son gente que vienen de cocineras, hijas de cocineras. Va a haber música, va a haber marimba, va a haber una rueda de lectura, va a haber cantantes, cantantes de la misma comunidad. La señora Juliana Marta Cernas Luis, presidenta de una organización de mujeres y cocinera del lugar, señaló que la empanada es una comida ancestral, hecha a base de maíz con carne de pollo o de cerdo principalmente, con condimentos como el cilantro, cebollas, chile guajillo, acompañadas de rábanos cosechados en la región y el famoso chocolate atole, bebida típica de los valles centrales. En primer lugar, la empanada es una comida indígena, netamente porque está hecha a base de tortilla con un relleno que lo hacemos con maíz un poco quebrado, no es un maíz como masa, sino que es quebradito, se le agrega lo que es el chile guajillo, los condimentos que debe de tener según la sazón de cada gastrónoma y con un poquito de carne, puede ser la carne de pollo o la carne de puerco, depende del gusto de la persona que lo vaya a degustar, de ahí le ponemos pues cilantro, suficiente cilantro que pues se da en nuestros campos de San Antonino, acompañado de los ramanitos y la lechuga que también son fruto de nuestra tierra y pues la invitación es que ellos vayan, que la gente que viene a visitar Oaxaca y que nos vea a través de su canal de ustedes, pueda llegar a San Antonino a degustar esta rica comida que tenemos para ustedes para poderlas compartir, porque para eso venimos al mundo a compartir las cosas. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, para MVM Televisión, Celestino Chacón.